Recordemos que hoy por hoy la educación y específicamente el aprendizaje no se encuentran confinados a un aula de cuatro paredes, como tampoco a un profesor con un texto en la mano. Hoy, y por supuesto también a futuro, el aprendizaje se busca y se encuentra en todas partes y a toda hora, desde diferentes fuentes y variados recursos. El aprendizaje es y será una búsqueda constante y de por vida para quienes deseen progresar tanto individualmente como en sus sitios de trabajo, desarrollando destrezas de aprendizaje y del uso de nuevas tecnologías, las cuales emergen a diario y el que no las maneje puede considerarse como un analfabeto digital. Recuerden, la única constante hoy es el cambio. El dominio gradual de la tecnología es importantísimo porque es el medio por el cual el participante viajará realizando con éxito las diversas actividades propuestas. Debe ser de fácil uso, integrando en el sistema de e-learning o plataforma, como usualmente la llamamos, una gran variedad útil de recursos tecnológicos de desarrollo reciente, o como nos gusta decir, de última tecnología, como correctores automáticos de ensayos basados en la inteligencia artificial y otros recursos. No obstante, las modernas plataformas también utilizan recursos tradicionales, como el audio, el video y por supuesto el texto, basadas principalmente en la lectura y la escritura. Estos sistemas en línea de entrega de cursos, la mayoría asequibles a todo público, disponen de recursos síncronos y asíncronos. Los primeros apoyan la comunicación en el momento en que está sucediendo, como las conversaciones por un dispositivo como el chat, mientras que la segunda modalidad de comunicación puede suceder en tiempos distintos entre participantes y facilitadores, por medio del uso de foros u otros recursos. Si bien estas nuevas plataformas tecnológicas son una maravilla integrando telefonía, audio, video y computadores, recursos que en el pasado estaban por separado, no dejemos que el medio nos fascine y domine todo el evento de aprendizaje, perdiendo de perspectiva el diseño instruccional de un curso, que es donde se encuentran descritas las actividades interactivas, colaborativas y cooperativas para la adquisición del conocimiento que realmente infunden la inteligencia al módulo de aprendizaje. Sabemos que la tecnología ha impactado dramáticamente nuestro quehacer diario y en el cómo aprendemos. La tecnología no es la solución a todos los problemas educativos o de capacitación, pero es indispensable mantenernos el día conociendo cómo evoluciona y así comunicarnos con más efectividad. Recordemos, los medios crean ambientes atractivos y amigables y los recursos tecnológicos efectivizan la comunicación, pero el diseño instruccional es de trascendencia. Gracias. 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 Gracias.